muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias si por fin se ha cumplido los deseos los rumores llamarlo como queráis acerca de débil my cry en nintendo switch y es que ayer la propia capcom en sus redes sociales anunció que saldrá débil my cry 1 que eso de lo que vengo a hablar en este vídeo débil my cry 1 el primero este verano para nintendo switch bien de momento no han confirmado de si lo que es en occidente sobre todo en europa saldrá en tan solo formato digital o bien lo harán en formato físico también pero sinceramente viendo los precedentes anteriores llámese resident evil remake que ha salido solo en formato digital o lo va a hacer solo formato digital resident evil 0 solo en formato digital resident evil 4 solo en formato digital okami solo en formato digital megaman colección que te lo dividen en dos y encima solo formato digital cosas así es decir cosas capconadas porque que no entiendo cap con de verdad a mí es que me dar una de cal y 20 de ellas capcon es así pero dicho esto antes de seguir antes de seguir con el vídeo vale comentaros que yo no he jugado nunca a un débil my cry de acuerdo no he tenido el gusto no he tenido la ocasión la oportunidad de jugar a un débil my cry todavía no he tenido en su día playstation 2 de hecho no he tenido consolas de playstation por tanto no he tenido el gusto de poder jugar un débil my cry lo digo todo esto sobre todo porque lo que diga en este vídeo que no se me diga de que no tengo ni puta idea de débil my cry porque no he jugado entonces entenderlo para ello vengo a hablar de lo que es la noticia que supone de que lancen este juego en nintendo switch bien como ya digo como ya dice capcon van a lanzar el débil my cry uno yo una de las primeras cosas que pensé bueno primero fue una sorpresa de cinco años débil my cry que bien no para nintendo switch una buena ocasión en mi caso para poder jugarlo aunque tengo ya otros medios para poder jugarlo pero la cosa está en que anuncian el 1 y te quedas con cara de porque quiero decir hace un año o hace dos años no sé cuándo sucedió pero lanzaron bueno las consolas actuales en el equipo suave en playstation 4 en steam que también está disponible débil my cry colección hd el cual incluye la trilogía original de débil my cry todo junto en un disco en este caso playstation 4 en xbox one como ya digo en la propia steam también lo tenemos esta trilogía colección en hd capcom porque no lo sacas así en nintendo switch quiero decir es un producto que ya tienes hecho es algo que simplemente es portear que no es que tampoco tenga que calentarte demasiado la cabeza es simplemente portear la hd colección que ya existe pasarlo a nintendo switch pero no capcom decide de que quiere lanzar sólo el primero no y es que capcom también es muy nada a si este juego tiene éxito en nintendo switch sacaremos otra cosa que yo ya estoy un poco harto de las amenazas de la compañía a los usuarios en plan comprar mucho este juego y entonces si es caso sacaremos el resto de productos que sacamos para otras consolas sin pedirles nada se cambió eso se lo hacen mucho lo último fue el dragón dogma que si vendía mucho dragón dogma sacarían creo que fue precisamente débil my cry no que decían que no tiene nada que haber dragón dogma con débil my cry pero en fin esto os daría para otro vídeo la cosa está centrándonos un poco en débil my cry es porque se empeñan en sacar el 1 y encima habrá que ver a qué precio lo hacen que de momento no han establecido ningún precio pero ya os adelanto de que los 20 o 30 euros seguro me aventuro más a decir los 30 euros este débil my cry 1 hd para nintendo switch cuando cuando el hd colección es decir la trilogía original la tenemos para el resto de sistemas los tres juegos juntitos por 30 euros y en nintendo switch no van a sacar sólo el primero porque capcom es y porque porque hacen estas cosas no y ahora encima vendrán con la tontería de si vende muy bien débil my cry 1 sacaremos seguro es sacaremos el 2 y el 3 no hay gente hay gente que me comentaba ya es por twitter que el 2 es tan malo hay mucha gente que dice que el 2 es muy malo no sé yo no creo que sea tan tan malo que será el más flojo sí pero tan malo tampoco me lo creo pero había gente que me decía que prefería comprar el 1 y el 3 sueltos que tener que comprar un bundle con los trajuntos incluyendo el 2 y dice yo que sé yo prefiero comprar todo junto que sí que por muy flojo que sea la segunda parte prefiero tener los tres juntitos que tenerlos sueltos o tener que comprarlos por separado no sé de verdad yo que hay cosas que no me caben en la cabeza no sé si lo compraré devil my cry para nintendo switch después de toda esta crítica no sé si lo compraré la verdad que me gustaría me gustaría poder jugar a devil my cry en nintendo switch con todo lo que yo supone jugarlo a la tele de jugarlo en modo portátil tenerlo sobre todo en consola pero claro si seguramente porque es capcom seguramente me vayan a sacar sólo en formato digital y no me lo vayan a sacar en formato físico pues qué quiere que os diga si me van a sacar sólo en formato digital por 30 niapos que esto es una suposición ni nada confirmado pero seguro cualquier ahí prefiero comprarlo por 30 euros que está en sting la hd collection la trilogía es así lo veo yo insisto prefiero comprarlo para nintendo switch pero si me van a sacar un producto de esta manera saca cuartos cuando ya existe otro producto que podría contentar más a los fans o a los usuarios de una plataforma porque queréis que os diga es que de verdad capcom con lo contento que me tenía capcom a principios del año que me había devuelto la ilusión por esta compañía porque capcom a lo largo de muchos años ha sido una de mis compañías favoritas de todos de todos los videojuegos es decir la primera nintendo pero capcom también estaba y entre la segunda la tercera favorita para mí sacando juego que si lo reciben y porque si los street fighter que me encanta sacando muchas sagas muy buenas pero luego tienen unas políticas aquí no lo entiendo y sobre todo es con nintendo que están haciendo una serie de cuestiones que no entiendo o sea no entiendo de verdad porque ayer ayer me puse a revisar por ejemplo el sting digo bueno a ver si es por el tema de capacidad de la tarjeta es la excusa que ponen muchas compañías pero en fin ayer me vi en sting cuánto ocupa la hd colección es decir los tres juntos los tres juegos juntos en hd y vi que ocupaban 12 gigas 12 gigas caben perfectamente en una tarjeta de nintendo switch de hecho cel de abrazo de guay lo ocupa un poquito más si está metido dentro de una tarjeta podrían haberlo hecho de no le costaba nada que insisto no le cuesta nada coger un producto que ya tienen hecho y portearlo así que lo tienen hecho que no es que tengan que hacer un producto nuevo exclusivo para nintendo switch y tengan la belleza la pereza de hacerlo no que ya está hecho que no es algo que tengan que hacer de cero ni nada es simplemente coger la versión que ya tienes de otros sistemas y pasó a los nintendo switch sácalo juntos saca la hd colección por 30 pavos y oye te sacan vamos el sombrero iba a decir otra cosa pero no está bien sinceramente no sé por qué hacen esto hay quien comenta alguien comenta y no lo descarto no lo descarto de que uno de los personajes que haya por si son pas de super smash bros sea dante la verdad es que con esto gana fuerza porque se comenta como que es un poco raro de que saquen un personaje de super smash bros de un peso de un juego que nunca ha estado en consolas de nintendo en este caso devil my cry y nunca están en consola de nintendo por tanto el hecho de que dante salga para super smash bros es un poco raro podría ser podría ser de hecho tiene papeletas pero esta teoría se desmonta un poco también sobre todo si tenemos en cuenta en el anteriores más broad de wii yu detrás de ese que salió cloud como personaje de dlc cuando final fantasy 7 jamás había salido en consola de nintendo que sí que habíamos tenido el spin of the final fantasy el cual salía cloud pero no era el juego como tal es para esa regla de atrás también en consola de nintendo hemos tenido los proyectos de quizón en el que salía dante y no por eso ya está confirmada si no hay juego de devil my cry nintendo switch haya salido en un spin of no quiere decir nada de todas formas no es descartable no es descartable no digo yo que en esto que lo estén confirmando pero ya veremos a ver en fin un poco agridulce esta noticia porque no deja de ser una muy buena noticia el hecho de que devil my cry salga ya por fin por primera vez en consolas de nintendo pero que salga solo la primera parte que luego después según dirán seguramente digo hoy como ha vendido muy bien venga vamos a sacar ahora si lo sacarán el 2 y el 3 pero por separado cada uno por sus 30 pavos 90 pavos en total cuando en otro sistema los tienes a 30 puntitos que se es como cap conga que juegas y sobre todo con nintendo a que juegas porque tú me recuerda esto me recuerda también y con esto ya termino a lo que ha sucedido con dark souls es decir con dark souls sacaron solamente el 1 y no quisieron sacar la trilogía que sacaron en otros sistemas que sí que me pueden decir que el tercero no lo tienen switch vamos a dejarlo de chorrada que hay otro juego como doom etcétera que están en nintendo switch y ahí los tiene tan ricamente decir se podría haber hecho se poder se puede otra cosa es querer pero me ha recordado eso sobre todo a más recordado de sacar dark souls en nintendo switch el 1 cuando por esas mismas fechas iba a salir la trilogía todo juntita para el resto del sistema y te queda como con cara de póker diciendo por qué por qué no sé from software y en este caso ha sido cap con porque está como sea porque haces estas cosas con nintendo que es que no es que la de hecho una vez ni dos ni tres ni cinco que ya llevas un chorro de veces que lo hacen sobre todo con nintendo no lo entiendo pero en fin como digo buena noticia buena noticia de que saca devil my cry para nintendo switch pero agridulce porque saquen sólo la primera parte porque seguramente sea digital ojalá me equivoque y nos sorprenda que nos saquen en formato físico lo cual entonces me pensaría y probablemente me compraría el juego después de toda esta crítica pero ya digo nunca ha jugado devil my cry sería una buena ocasión de poderlo jugar pero lo dudo tratándose de capcom y sobre todo viendo todos los precedentes anteriores de lo que han estado haciendo así que nada dejadme vosotros los comentarios que os ha parecido esta noticia si vosotros no estáis de acuerdo conmigo me lo comentáis también o si estáis pues eso cualquier cosa de lo que vosotros opináis dejadme la vosotros ahí abajo y nada y como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego